Prudencia, hablando de vacaciones y demás, cinturón de seguridad siempre, luces bajas encendidas siempre. En las rutas te cuidamos a vos y a los demás. Pero el que maneja sos vos, viaja con prudencia, mensaje de la policía caminera. Acá estamos disfrutando con Fernet, con Coqui y además, 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 estamos viendo quién se quiere llevar entradas al cine entre los que participen y también el servicio de uñas total, total. ¿Cómo es la técnica, Coqui, vos qué sabes, qué sabes, qué sabes? Te ponen, o sea, a ver, a la mina no sabía, te ponen, te dejan la uñita, sobre tu uñita, te ponen primero como una capita de no sé qué, para que quede ahí, ahí te ponen dos, dependiendo el color, un color fuerte, te hacen como dos capita con el color que vos elegís y le vas metiendo una lamparita, con un rayito ultravioleta, no sé qué. Me encanta. Después te ponen el acabado final, que es transparente, aquí te queda. Ah, acabado. Muy bien. Y, eh, te dura, pero no te puedo explicar, y mirá que yo uso mis manos para cantar, para maquillarme, para todo. Mirá, rosa, rosa. Es como un roseta de news. Mañana tengo que grabar una publicidad. Guau, ¿cómo está? Crazy. Muy bien. Lanzan una nueva línea de yogures saborizadas, una cosa de loco. Muy bien, y vas a comer el yogur. Ay, qué ricos sabores, no me acuerdo. Lemon pine. Me pone a matar. Lemon pine. Mañana grabamos, toda la mañana. Bueno, eso tenemos entre los premios para participar a través del WhatsApp, 351-859-0858. Si aún no se fueron de vacaciones, a dónde le gustaría ir, con quién, cuál es el plan ideal para viajar. Esas son las opciones que tenemos. A ver, tenemos muchos mensajes ahí que nos dicen. A ver el WhatsApp. Hola. ¿Qué? No, Coquito, no, no, me va a matar. No puedo encantar. Qué lindo. La gente, viste, que se desmata. Me van a acusar por homicidio. Coqui, yo con Coquito me voy a donde sea. Tinelli está para atrás, dice. Oh, yo. El Coquito va. Un Coquito mata a Tinelli. Viene el mundo con él. Hola, Coqui, equipo lindo del programa. Coqui, te queremos y Coqueto también. ¿Cómo está con la gente? Porque le han creado un Twitter, amor Coqueto. Hay un fandom, amor Coqueto. Hay unos fans todavía. Ay, Dios mío. ¿Cómo hace después cuando maneja todo esto? No, él no tiene Twitter. Me dijo, no, no, no. Tiene Instagram. Que no se avive, que no se cuelgue. Está colgando en el pecho. Después lo vamos a ver móvil. Se van a quedar como a vos. Ay, bueno, no te toques. Si se cuelga así, me van a quedar hasta el pulso. Como dice Morio, se cuelgan en mis pechos. En mis pechos, mensaje. Coqui, le decimos que te cuelga. Yo el... ¿What? Esperá, mando que... Ah, está. Coqui, cualquier cosa, yo te hago el acabado final. Ay, no. Dejamos pasar a Sara, Sara. Coqui, qué groso sos cantando. ¿Qué pasa? Esto es sin filtro. Chicos, yo voy a decir una cosa. Aprovechen... Aprovechen que este es un programa sin censura y ubíquense. No digan nada de lo que no dirían en la mesa de su suegro. En la mesa de Mirta. ¡Vuelve Mirta! ¡Vuelve Mirta! ¡Vuelve Mirta! ¡Vuelve Mirta! Es el domingo porque el sábado hay fútbol, entonces... Vuelve el domingo mediodía, pero vuelve con su programa. Los sábados a la noche y los domingos a la noche. Exacto. Mi amiga Mirta. ¿Cuándo vas a Mirta? He ido muchas veces. Ya capaz que... Sí, capaz que vuelvo. Este es un año para... Más que ya te voy con Coquito. Ay, Dios mío. No hay que hacer ese programa. No hay que hacer ese programa. Soy Rosa cantando, Coqui. Tu voz llega tanto que ni te imaginás. Una voz para traspasar la pantalla y nos llegaste al corazón. Ahora lo mismo escuchando cantar en la radio. Vos estás para que te escuche el mundo. Ay, mi amor. Por eso me voy a... United States of America. Coquito está más fuerte que el sol de hoy, dice por acá. Va con respeto. Para, para, para. ¿Esto es un piropo para Coquito? Para Coquito. Ay, cómo están las coquetas. Está más fuerte que el sol. Pero para, les están calentando con mi novia. Pero dice, va con respeto, Coqui Genia, dice. Más el programa, dice, ya te queremos, Demian. Es muy bueno que la... Ya te quiere, Demian. Choque, esos cinco, vamos. ¿A él no la quiere? Ay, no sé, sí, yo estoy acá. Yo soy más... Yo soy... Me da pena. Coquifanta. ¿Cómo pena? A veces no se le pierda nada. A veces estás como una plantita. Pero yo soy una locutora de turno. En la locutora de turno estamos acá, firmes. Ah, ok. Para decir la hora, la temperatura, la humedad. Le vamos a hacer el aguante de las coquitas. Bueno, gracias a todas las géneras de las coquitas. Amigos, esperemos el siestero a las tres de la tarde. Hoy viene muy cargado con muchas canciones. Three o'clock. Viene Jorge Cachondo. Ah, bueno, viene Marita. ¿Qué haces? Yo estoy preparado, Coqui, aquí. Hola, Jorge. Bienvenido. Mejor es que hay al costado. Entonces estoy preparado con un montón de vizcos, mirá. Ah, bueno, he traído la colección de vizcos de vinilo. Tengo de todo para el siestero. No vino Marisa hoy. Hoy me abandonó Marisa. ¡Qué risa, Marisa! Marisa, la que habla para ti. Vamos a tener... Hoy vos podés hacerme la segunda, Coqui. Bueno, hoy voy a hacer la Marisa hoy. Esa es la primera, no la segunda, querida. Bueno, pero es una forma de decir que va a colaborar con ti. Bueno, porque yo voy a... Hoy hago de Marisa. ¿Te parece, Demián? Yo creo que sí. ¿Qué sé? ¿Te animás? ¿Él va? Sí, ya está bien. Sí, ya está bien. Obvio. ¿Qué se acercó? ¡Él, a mí también me parece bien! Hoy tenemos... Escucha, estamos para ir ambientando. Para ir ambientando. La radionovella. Hoy tenemos la radionovella. Hoy Coqui, siempre Coqui, va a hacer su estreno tipo... Tres y media de la tarde. Pero a las quince o clock... No se vayan de ahí, porque tenemos el... ¿Cómo se dirá? Para, para, para. No se vaya del aire, Belén. Quiero ver cómo se dice siestero en inglés. ¿En inglés? De siestero. De siestero. De siestero. De siestero. Por eso es un lugar ideal para... Dice francés. El amor. Francés me pone. Traducir de francés para español. Vamos a poner siesta. Siesta. Yo quiero más siesta. Siesta, yo quiero más siesta. Nap. M-A-P, nap. Le vamos a poner el momento nap. Oh. Ya saben que tenemos un mail para el siestero, para que manden sus historias de amor, para dedicación. Long nap. Siesta larga puse. No. Sí. Para el mejor de los casos de esta larga. Vamos a poner siesta romántica. El mail es elsiesterodepulso, arroba gmail, punto com. Elsiesterodepulso, con X, arroba gmail, punto com. Para que manden sus historias, historias de amor. A ver. Mira, escucha. A ver. ¿Qué es eso? Ay, pero la... Quiero ver cómo. ¿Qué es eso? Romantic nap. Romantic... Siesta romántica, escucha. Romantic nap. Romantic nap. Bueno, Romantic nap. En minutos nada más. Pasan precalentando porque se acerca el siestero. Vamos a poner una canción. Y volvemos recargado. Ah, perdón. 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 Coquilla.